Con arpa cuatro y maracas y mi voz retumbadora Les demostraré que soy también la dueña y señora Cantando como se canta un joropo en buena hora Para que vean que del canto también soy merecedora Yo soy la mata con plenos criollas como flor de bora Ya que se crea en la sabana entre garza y corocora Y en un baile campesino siempre fui la defensora Porque era y sigo siendo la gran contrapunteadora Siga tocando maestro que esta negra se lo implora Siempre los bailes terminan con lo claro de la aurora Me dicen la parrandera porque soy muy bailadora Por mi estilo original es que soy encantadora Cuando me paro a cantar en una arpa sonadora El que se mete conmigo si no se entristece llora Por la humildad que yo tengo es que soy merecedora De todas las cosas buenas que tienen las triunfadoras Acuraña cien por ciento ignoro aquel que me ignora Nunca me dejo engañar cuando un hombre me enamora En la mirada conozco si es buena o engañadora Siempre cargo la malicia y no soy embaucadora Es que se reconoce cuando alguien me valora Gracias Dios por la virtud de ser una observadora Siempre con la frente en alto y buscando una mejora Y confiando en mi talento porque soy emprendedora Cargo en la mente la compra porque hay muchos que me imploran Que demuestren que yo tengo mi estirpe de cantadora Y como eso es pan comió la improviso hasta una hora Porque yo como coplera nunca he sido perdedora Pa'lante quien dijo miedo aquí está esta luchadora Me bendice el nazareto y la divina pastora Pienso dejar un sitial en todas las emisoras Porque estoy más que segura que mi público me adora Yeah